¿Tú vas a hacer algo? ¡Hola! ¡Trabaja! Oye, que eres mi trabajador, ¿trabaja? ¡Muevete! ¡Haz algo! ¡Deja de disquearme la cara! ¡Me está oliendo! ¡Me está oliendo! ¡Me está metiendo los chicos! ¡La va! ¡Buah! 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 ¿Se te ha ido la pinza, eh, chaval? Muy buenas, Robichumlos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de esta casa. Nos encontramos en una nueva fábrica ¡Qué madre mía! ¡Qué de colores! ¡Qué de estimulación! ¡Me voy a volver loco con tanta cosa aquí, chicos! De hecho, tengo el sonido quitado del juego porque es que es... ¡Es una locura! O sea, es que es que todos son... ¡Ah! 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 ¡No me mates! 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 ¡No! En fin. Bueno, chicos, vamos a dejar de momento el sonido puesto porque ahora no suena básicamente, pero bueno. Estamos chicos, en la fábrica de Doges del meme Dogue, que además fijaos, por fin. Tío, por fin. Vosotros diréis, chicos, o sea, os diréis, Roby, perdón. ¿Por qué, demonios? En las fábricas, que la mayoría de las veces salen puntitos. ¡No! ¡Locurote! ¡No! No se puede quitar la música, es una locura brutal. ¿Por qué siempre aparecen cubitos en las fábricas? ¡Hoy aparece lo que realmente es! ¡Fijaos! ¡Cabecitas de Dogue! No puedo pisar aquí, si no. ¡Mira! ¡Mira! ¡Me encanta, tío! Vale, vamos a ir... Vamos a ir... Ampliando. Ampliando la fábrica. Madre mía, no sé ni hablar, ¿eh? Vamos a ampliar la fábrica de Dogues. Fijaos que aquí el begin... ¿Hola? ¿Por qué no puedo comprar más... más droppers? ¿Esto qué está ocurriendo aquí? Bueno, chicos, antes de comenzar. Antes de comenzar. Dos cosas. Lo primero, ponedme en comentarios qué otras fábricas queréis, ¿vale? Que esta serie de fábricas la hago con vuestros comentarios. Así que todo el mundo a decir de qué queréis la fábrica. La fábrica... Yo qué sé, de Antman. Que pedíais el perfil de Antman. Yo qué sé. Lo que vosotros queráis. Ponedmelo abajo en comentarios porque yo os leo siempre, siempre, siempre. Y me gustaría que pusierais de qué queréis la siguiente fábrica. Y lo segundo. ¡Like a tope! Si no queréis volveros locos como me estoy volviendo yo con tantos colores que cambia. O sea, esto... Esto es una locura, tío. Es una locura de Tycoon. Pero una locura brutal. Bueno, vamos a comprar el Research Flaming Dogue. Que no sé si es que esto... ¡Ah! ¡Mirad! Tengo que ir comprando los... los estos de investigación para luego poder ponerlos acá. ¡Ah! ¡Qué curioso, ¿no? Primero tengo que investigar el Dogue en... Primeramente tengo que investigar el Dogue concreto y después ya puedo fabricarlo. ¡Oh! Espérate. 750. Un momento. A ver, tengo ya 640. 650. ¡Ah! Vale, vale. Digo, ¿por qué va tan lento esto? Vamos a comprar... ¿Cuánto vale el Admin Commands? ¿Mil Robux? ¡Ah! Bueno, mil Robux. ¿Será Admin del juego por mil Robux? No está mal... ¡Oh! ¡Dogues de fuego! A ver... ¡Vamos! ¿Cuánto da un Dogue de fuego? A ver... ¡Ay! No alcanzo a verlo. ¡Eh! 180. 190. ¿Da 20? ¿Da 20 el Dogue de fuego? Da 20 el Dogue de fuego. ¡Bueno! ¡Pues da 20 el Dogue de fuego! Bueno, en fin. Vamos a ver. El Dogue... El Sparkle Dogue... Cuesta 800. Vamos... Los muros del laboratorio van en 350. Los muritos del Tycoon valen... ¿Ponía muros? Ponía... Igual ponía paz. Igual... Igual lo he confundido yo, ¿eh? A lo mejor me he confundido yo. Vale. Bueno, ya tengo que... Tengo... Yo tengo más pasta. No sé cuántos Dogues habrá. Este tiene... Tiene tres. Este... Uy, este tiene ya dos pisos. Casi, ¿eh? Vale. Tengo 840. Vale. Puedo investigarlo. A ver. El Dogue Sparkle. ¡El Dogue Sparkle! ¿Y qué es el Dogue? Ah, es como un Dogue de oro, ¿no? Miradle. Es como una especie de Dogue de oro porque está... Está como brillando. Y este es el Dogue zombie. ¡Oh, qué bonito! Vale. Y el Dogue Sparkle este vale 850. Oye, vosotros, chicos. Ahora que estamos con lo de... ¿Una piscina de Dogue? ¿Una piscina de Dogue? Bueno, ahora que estamos con el tema del meme del perrito. Del meme Dogue. Que es... A mí en la vida real el... ¡Uh! Ah, que puedo atrapar esto un momento. ¡Ah! Me da dinero. Ah, no lo sabía. A ver, a ver, un momento. Ponedme en comentarios si vosotros tenéis mascota, ¿vale? A ver cuánto da. ¡Oh! ¡Da 100! ¡Oh, ojo, 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 ojo! Bueno, no, no da 100, pero casi. Da bastante dinero, da bastante dinero. Ponedme en comentarios, chicos. Eh... Si tenéis alguna mascota, ¿vale? Ponedmelo en comentarios que me gustaría saberlo. Y así, bueno, pues... Pues os voy conociendo. Que a mí me gusta mucho conocer a mis suscriptores. Ponedme en comentarios eso. Si tenéis alguna mascota, un perro, un gato, ponérmelo, ¿vale? Venga, tenemos aquí el dogue dorado ahora. Vale, muy bonito. Y ahora tenemos que ir a por el dogue de zombie. ¿De acuerdo? Oye, esto... ¡Eh! 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 Estaba funcionando solo. ¡Wow! ¿Pero qué me estás contando, chaval? ¿Pero qué me estás contando? Juego que haces cosas extrañas. Vale, vamos a investigar el siguiente dogue, que eran 900. ¡Me ha poseído un dogue! ¡Dios! Me ha poseído el dogue zombie, seguro, ¿eh? Top hat dogue. Ah, vale, muy bonito. Oye, el dogue zombie da muy mal rollo, tío. Con los ojos negros, eso. O sea, de rojos, perdón. ¡Lol! ¡Dios! Vale, me imagino que valga 950. Vale, vale, 950. Perfecto. Pero sí, atrapamos este. Muy bien. A ver, a ver, a ver si la música sigue siendo trambólica. Un momento. Vale, sí. Vale, sí, 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 sí. Sigue siendo bastante trambólica la música. Ok, entonces tenemos esto por acá. Muy bien, muy bonito. Tenemos ahora casi... Tenemos casi 900 realmente. Va bastante... Va bastante bien. Aunque seguramente, como siempre, acabemos comprando, gastándonos algún Robuxito. Como siempre, básicamente... Oye, qué mal rollo lo de que el juego fuera solo, tío. Me ha dado muy mal rollo. Vale, tenemos el dogue de... Del zombie y nos falta ahora el dogui de... El dogui, el dogui. El dogue de Top Hat. De acuerdo, el dogue de Top Hat. Muy bien. Oye, bien, 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 bien. Va bastante bien esto, eh. Cuesta 1000 y tenemos ya 500. Así que perfecto. Vamos a ir comprando. Comprar los muros. Quiero los muros del Tycoon. ¿Dónde están los muros del Tycoon, colega? ¿Por qué no me salen los muros del Tycoon? ¡Por favor! Muros del Tycoon. Vale, 350. Perfecto, tengo más de 1000. Vamos a ir a por el... A por el Reset Top Hat Dogue. Lo primero de todo, como siempre, en los Tycoons, lo que hay que hacer es... Vale, este sería el último dropper, parece ser, ¿no? ¡Ay, qué bonito con el sombrero! Lo primero de todo, siempre rellenar los droppers. Todos los droppers posibles. Todos los... Eh... Cambios. ¡1000! Eh, lo primero siempre, rellenar todos los cambios y todos los droppers. Los upgraders y todo eso. Y luego ya después, pues ya vas construyendo. Porque fijaos, como de repente esto... ¡1000! O sea, he ido para allá simplemente. He vuelto y había... Mira, aquí vamos a pillar la cabecita esta. Del dogue este. A ver, cabecita, cabecita, cabecita. Perfecto. Y vamos a empezar con los muritos, eh. Muros del... De la zona de investigación. Perfecto. Vamos. ¿Vai pet dogue? ¿Ah, que puedo? ¿Puedo tener una mascota? ¡Wow! Oye, quiero la... Quiero la... La piscina esa, eh. Bueno, creo que es una piscina. Vale, esto por acá. ¡Eh! Tengo bastante pasta, eh. Igual no tengo que gastarme ningún Robux. ¡Oye! Esto... Esto está bien, eh. Lo de no tener que gastarse ningún Robux. Me mola. A ver, eh... Me pica el ojo un montón, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno. ¿Me habéis puesto ya qué mascotitas tenéis? Porque si no lo habéis puesto me gustaría que lo hicierais, eh, chicos. Me gustaría un montón. Yo tengo, ya sabéis, dos gatos y un perro. Bueno, dos gatos. Un gato, una gata y una perra. Es lo que tengo. Es lo que tenemos. Me necesita ello. A ver, eh... Vamos a pillar este que ha caído aquí en mi parcelita. Perfecto. Eh... Tengo 1.300. ¡Me pica el ojo un montón, colega! Me voy a... Me lo voy a acabar sacando para rascarlo. ¡Madre de mi vida! Vale, ya está. Ok. Segunda planta. Perfecto. Tenemos segunda planta. Ahí estamos. ¿A veréis? ¿Hay otro cambellor de estos? A ver. Paz. Muros. Carpet. Eh... Flor. Cambellor. Aquí, chicos. Ya se... ¡No! ¡Me da el dinero! Uy, 12.500, eh. Ojo. Ojo que empieza a valer pastuki esto. Ahora tenemos el golden dog. Vale. Perfecto. Golden dog. Vamos a pillar el dinerito. Que tengo 1.200. Bien, bien, bien. Me gusta porque es como de seguido. No hay que esperarse a hacer las cosas. Vale. Tenemos aquí esto por 1.000. Y ahora por 1.050... ¡Ah, no! Por 1.000 también. ¡Vamos! Ahí está. El dogue de oro. ¡Qué bonito! Dogue de oro. ¡Ah! Está boca abajo. ¡Pobrecito! Dogue de oro. Compramos las luces. Muy bien. Compramos. La piscina no nos da. La mascota no nos da. Y esto sí nos da. Estos son cajas también. Más cajas por acá. Por 150. Y por 500. ¿Un trabajador? ¡Contratar un trabajador! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Puedo contratar un trabajador? Espérate, 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 espérate. A ver. ¿Contratar un trabajador? ¿What? Un momento. Pero... ¿Tú vas a hacer algo? ¡Hola! ¡Trabaja! Oye, que eres mi trabajador. ¡Trabaja! ¡Muévete! ¡Haz algo! ¡Deja de disquearme la cara! ¡Me está oliendo! ¡Me está oliendo! ¡Me está metiendo los chicos! ¡Se te ha ido la pinza, eh, chaval! No sé si el trabajador Dogue lo que hace es darme más dinero o algo así porque... Bueno, tengo 2.500. Venga, va, 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 va. Me da para comprar el siguiente, el Snow Wester, aunque me sobran solamente 500, 546. El siguiente es el Night Dogue. ¡Oh, me mola! Venga, a ver, ¿qué más cosas podemos ir comprando? ¿Alguna cosa? 12.500, tío. 12.000... 4.500. ¡Ostras! Eso empieza a costar bastante ya, eh. Yo creo que, aunque no quería... Me damos 1.500, compramos esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad, tío! ¡Son perros, de verdad! ¡Miradlo! ¿Pero por qué están encerrados aquí en el cristal este, tío? Porque tengo encerrados a los perros en un cristal. Esto es muy extraño, colega. Da bastante mal rollo. Vamos a... Acabar... Uh, la señal vale 10.000. A ver, vamos a ver un momento. ¿Cuánto vale? ¡Ostras! Es bastante caro, eh. Es bastante caro. Compramos el de 50.000. Me va a dar para avanzar un poco. Espero que funcione. Vale. Debería comprar primero a los pequeñitos, porque muchas veces luego... No funcionan las cosas estas de... De comprar con Robux. Y al final me gasto los Robux para nada. Pero bueno, al final no ha sido para tanto. Vamos a comprar el Night Dogget. El Lava Dogget. ¿Vale? El Galaxy Dogget. ¿Vale? Vale. Y no tengo más, ¿no? Vale. Eso son todos, parece ser. Entonces, compramos... ¡Lol! Vale. Compramos el Snow. Compramos el Night. Compramos el Lava. Compramos el Galaxy. ¿Y esto? ¿Aquí no hay más o qué? ¿Por qué no hay más? Oye, que me he quedado con 21.000 nada más. ¡Wow! ¡Mira qué bonicos! Están súper guays, tío. Ah, espérate. Voy a comprar la piscina. Voy a comprar la piscina. Voy a comprar la piscina. Va, va, va. Compramos la piscina, ¿eh? A ver, por 5.000. Piscina. ¡Vamos, piscinote! Eh, hola. Es una piscina amarilla. Es una piscina de pipí de perro. ¿Qué es esto? Pero, 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 pero... ¿Pero por qué tengo una piscina de pipí de perro, colega? No, 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 no. No me gusta eso. ¿Cómo que...? Pero, ¿qué es esto, colega? Me haré callado, ¿eh? Yo tenía ilusiones con esta piscina. Es una piscina de pipí. En fin. Bueno, da igual. A ver. Vamos a comprar la alfombra. Muy bonito. ¿Qué es esto? Dogge. Trophy case. ¡Ah, vale! Para comprar trofeos. ¡Ah! ¡Pero vale mucho dinero! Ah, no, vale 500. Vale, perdón, perdón. Vale 500. Es un trofeo normal. Compramos. Ah, es de cada uno de los tipos, ¿no? Easter Dogge. ¡Ah, no! Este es de conejito. Este es de... Galaxy. Vale. Este es de red. Muy bien, rojo. Este es rainbow. A ver. ¡Oh! ¡Me encanta! Este es morado. Este es el lava, que ya lo hemos visto. ¿Qué tiene en la nariz, tío? ¿Por qué tiene en la nariz blanca? Es un poco... Un poco extraña, ¿eh? Tenemos el golden, que también lo hemos visto. Tenemos el ocean, que no lo hemos visto. Y tenemos el zombie, que este... Este es el que más... Este es el que más rollo da, ¿eh? Vale, de todos estos chicos, ¿cuál es el que más os gusta? El normal. El de lava. El de... Bunny. El de Galaxy. El rojo. El rainbow. El... Morado. El de lava. El golden. El azul. No, este es el ocean. O el zombie. A mí el que más me gusta es el zombie, ¿eh? Comentarios. En comentarios. ¿Sabes cuál es el que más os gusta, eh? Que os quiero leer, chicos. Vale. Tenemos los muros estos por 12.500. Es un poco... Bastante pasta, ¿no? Creo que se han pasado un poco con... Con la diferencia de precio con respecto a todo lo demás. Vale. Tengo 12.100 ahora mismo. Bueno. Podría comprar un poquillo. Un poquillo. De dinero. Un poquillo, ¿eh? Tampoco... Tampoco penséis que mucho, ¿eh? Un poquillo. Una... Una mijilla. Una... Una ana. Una ana. Y terminar esto. Aunque lo que podría hacer es... Matar a alguien. ¡Lol! Porque tengo... ¡Ah, esto es una luz! ¿What? No viene a... No viene a matarme. Entonces, vamos a... Eh... Comprar. Tengo 17.000. Vamos a comprar los muros de arriba. Que valían 15.000. Es lo más caro de todo ahora mismo. 15.000. ¡Ah, no, 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 no! Lo más caro es esto de... Comprar un científico. Pero no sé muy bien qué... ¿Qué es? Vale, 3.000. ¿Por qué valen 3? Creo que se han confundido, tío. El... El tejado. Que va después de los muros. Valen 3.000. Pero los muros valen 12.000 y pico. Un poco extraño. Oye, ¿y esto? Ah, que lo puedo... Lo puedo pillar. Ah, han caído estos. Ah, vale, vale. Me mola, me mola. 6.000. Que son 10.000. Vamos a comprar la señal. ¡No! Cago en la leche, tío. Cago en... ¡Oh, la estatua 50.000, tío! ¡La estatua 50! Me creo que la estatua... Voy a pasar de ella, eh. 50.000. Es que 50.000 son 440 rogues. Me da un mal rollo, tío. Esta cara... Esta cara de Roblox es de las que más mal rollo me da. No sé por qué. Me da un mal rollo, tío. No sé, por alguna razón... Esa cara no me gusta nada. Me da muy mal rollo. Vale, tengo 13.000 por acá. Y necesito comprar el científico, eh. Tengo aquí 5.000 y pico. Así que son 18.900. Vámonos para arriba. Compramos el científico. Un toque científico. Ah, no. No es un toque científico. Ah, espérate. Ay, pensé que podía tomarme esto. Que eran pociones para poder tomarme. ¡No! A ver, sigue la música trambólica. Un momento. Sí, sigue la música trambólica. Así que vamos a quitar la música trambólica. ¿Qué es esto, tío? No, una pista de baile por 30.000. Una... ¿Por qué me haces esto, juego? ¿Por qué me haces esto? 30.000, una pista de baile. No, colega. Esto me está engañando, eh. Esto me está engañando para que compre. Para que compre más robux. No pienso hacerlo. 10.000 por acá. Y los 30.000 de la... No, no. Es que son... Es mucha pasta todavía. ¿100.000 cuánto valen 100.000? No, 900 robux. No, no pienso, eh. Ni de coña. Ni de coña. Si ya le podéis dar me gusta para comprarme tanto. No, 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 no. Oye, si no habéis dado like todavía a estas alturas del vídeo. Ya os digo. O bien sois unos olvidadizos que se os ha olvidado. O sois mala gente. ¿Qué hace bien de mala gente este vídeo? Se puede solucionar, eh. Se puede solucionar si le dais like ahora mismo. Se puede solucionar todavía, chicos. No hay problema. Y se soluciona en un momento, vale. Que quiere comprar algo por 10.000, ¿no? Que estaba aquí. Ah, el... La señal del dogue, vale. ¡Yujú! ¡Vamos! Eso ha costado 10.000. Vale. A ver, me quedan... Es que me van a engañar, tío. Porque al final, la pista... Me voy a emocionar con la pista de baile. Igual que me emocione con la piscina esta. Y al final en la piscina de pipí. Así que mirad mis pantalones llenos de pis, de meaos. Madre mía. Madre mía. En fin. Pues nada, chicos. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que dejéis muchos me gustas para más fábricas en Roblox, chicos. Recordad poner abajo en comentarios qué otras fábricas queréis. Recuerda también que si has llegado a un nuevo te puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y además, si ya estabas suscrito, activad la campanita para comentar el primero que eres del Team Campanita. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!